hola a todos qué tal cómo están qué maravilla este nuevo año nos trae sorpresas exquisitas entre ellas les quiero contar que estamos por aquí compartiendo con ustedes este bello lugar un lugar en guarnia antioquia menos tardes andara fernando qué lindo qué lindo y si contarles a todos de qué bueno esto es un sueño un sueño que se nos hace realidad y tiene que ver con con ese deseo con ese deseo y con esa yo también pienso que en este propósito bonito que hemos empezado con emanciparte y qué lindo compartirlos y decirles que estamos en un lugar hermoso donde nos acompaña la naturaleza los pajaritos donde respiramos aire puro donde tenemos la casa abierta también para todos y qué lindo poder decirle ya tenemos la casa de sanación emanciparte se trata de sanar de sanar desde el espíritu sanar desde la energía sanar desde la información pertinente para no dejarnos llevar por la emoción sanar desde el campo de relaciones que administramos día a día sanar desde la salud en el sentido de lo que metemos por boca lo que metemos por oído lo que metemos por nato por nariz todo eso es muy importante a ver es trascendental comprender de que este cuerpo depende de la forma como lo alimentamos y lo alimentamos o con buenos pensamientos o con buena información o con buena alimentación o con espacios de dispersión de contacto con la naturaleza esta tarde nada menos estaba alimentando el cuerpo con la agricultura sembrando bueno ya les mostraremos a todos también todo eso que estamos cosechando y cultivando cierto pero qué bonito que tocas este tema fernando porque esto tiene que ver con que nos hace ser conscientes de que somos energía y podríamos decir que podemos hablar un poquito de cómo cuidar esa energía porque hablabas de lo que escuchamos de lo que comemos de lo que pensamos de las ideas también que recibimos entonces todo eso mueve un campo energético y cómo hacernos consciente de esto nos hace también ser cuidadosos para nuestro digamos nuestro bienestar nuestra alegría nuestros propósitos cuando colocamos propósitos que sean consecuentes entonces qué bonito hablar de este tema hermoso hermoso el asunto porque es entender nuestro ser desde el campo cuántico que es el campo cuántico es el campo de resonancia que constituye nuestro cuerpo constituido por ciertos siete centros o epicentros energéticos que llamamos los vórtices energéticos como vamos a cuidar ese campo energético que es nuestro cuerpo pero también cómo vamos a cuidar nuestra existencia en términos de qué está en interacción con los siete cuerpos esenciales el cuerpo físico el cuerpo emocional el cuerpo intelectual o mental el cuerpo átmico el cuerpo búdico y no sé si me falta uno bueno el hecho es que entendamos que el cuerpo nuestro es como manifestación de otra serie de movimientos energéticos que han demorado la eterna sucesión de las edades como diría el gran poeta y aquí estamos entonces contándoles a ustedes de que es ver la vida de una manera mucho más amplia no 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 vernos como únicamente cuerpo como únicamente intelecto en estos días comprendí esa relación entre cuerpo mente y espíritu como el espíritu puede estar desligado la tendencia nuestra es apartar lo espiritual y a centrarnos únicamente en lo mental y entonces nos concebimos mental y corporalmente pero no nos concebimos espiritualmente como nos concebimos espiritualmente cuando aceptamos de que somos campos vibratorios contentos КА